Hola que tal, hoy les voy a enseñar como hacer una codera lo que necesitamos va a ser un cordel, una correa de una pulgada aguja de hilo, tijeras, encendedor y las argollitas de media luna para poder sacar el tamaño de la correa vamos a utilizar nuestro codo lo agarramos de esta manera, sacamos que debe ser aproximadamente dos pulgadas que estén afuera cortamos y empezamos a quemar las puntas pintemos lo que es en un extremo la media luna aquí ok y empezamos a poner la aguja y empezar a coser metemos, pueden hacerle doble vuelta el hilo que utilizo es un hilo de nylon, este es un hilo de zapatero así se llama número 8 ponemos el nudo y del otro extremo lo tenemos aquí cosemos a través por encima del otro amarre para que quede reforzado pero pues es su, depende de cuántos librajes, pero por ejemplo son para librajes pequeños pues obviamente nos funciona muy bien con un simple este una simple vuelta metemos encendedor para quemar sellamos y después vamos a formar el costado el costado por así decirlo si sacamos ya una medida con el codo con el codo ya con el antebrazo sacamos la otra y también que quede aproximadamente 2 pulgadas porque este van a ser las bracitos que van a ser en realidad que se muevan esto es para cuando quedamos un poquito más adelante o más atrás si quemamos extremos igual de esta manera lo hacemos completamente fácil vamos a que quise un poquito ok metemos aquí 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 y acá metemos encendedor sellamos por ejemplo ya tenemos movible del otro lado es el mismo caso si pero como este por así decirlo que está muy ancho lo verificamos está muy ancho queda sobra mucho entonces vamos a recortarlo en este caso no lo quieren recortar solamente volteamos si y le vamos a hacer la siguiente costura hay que verificar que este sellado hacemos la siguiente costura hacemos la siguiente costura terminamos terminamos sellamos el exceso lo pueden cortar lo sellan para que no se les vaya a deshilachar y ya tienen la parte de la codera ok lo que uso yo lo que uso yo para la soga pues viene siendo este tipo de cordel que tenemos aquí si puede ser también para corte ok para que no se vaya a deshilachar metemos fuego lo sellamos y empezamos a hacer aquí la vuelta nudo y ya tenemos lo que es nuestra codera esta codera que está aquí que puede ser muy funcional y podemos trabajar de manera sencilla bien y